Hola, 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 ¿qué tal? Bombones, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que sería un pastel de cumpleaños. Es mi cumpleaños y ya saben que Pandita siempre es muy atenta conmigo y me ha conseguido, me ha regalado este pastel. Así que acompáñame en este vídeo, vamos a ver qué pastel es el que Pandita nos trajo este año para celebrar. Para acompañar el pastel que nos trajo Pandita, ya pusimos aquí nuestra pequeña decoración de globos. Aquí unos globos, como podemos ver, transparentes con confeti. Un pequeño detalle que le queda muy bien aquí a nuestro pastel, que ahora sí vamos a abrir la caja para ver qué es lo que nos consiguió Pandita. Oh, es un pastel verde que parece como de menta. Aquí vamos a abrirlo. Se ve delicioso la verdad ese pastel. Ahorita vamos a estarle poniendo unas velas porque vemos que no trae velas, entonces ya le ponemos las velas para pedir mi deseo. O sea, es muy rico el pastel. Tenemos aquí ya nuestras velas que dejó verde como el pastel para combinar perfectamente. Entonces le vamos a estar poniendo aquí cuatro velas que quedan perfectamente para el espacio. Como vimos viene bien cargado con todo lo que son estos detalles aquí de la menta. Entonces nuestras cuatro velas perfectamente combinan con todo el diseño que ya tenemos aquí dentro del mismo pastel. Ya una vez que apagamos nuestras velas vamos a retirarlas del pastel para poder proceder. Ahora sí vamos a cortar para poder probar un poco de este pastel que se ve muy muy delicioso. Entonces vamos a cortar aquí un pequeño pedazo. Como puedes ver tiene también verde la menta. Bueno yo imagino que es menta. Los mentes tienen muchísimo sabor a menta por todos lados. Está muy rico la verdad. Es una gran combinación entre el pan y el sabor a menta. Vamos a dar también a Pandita su rebanada para que lo pueda deleitar también y les diga qué tal, qué es lo que le gustó o no le gustó el pastel. Entonces vamos a cortar, ahorita vamos a terminar de cortar para que Pandita tenga su rebanada y los dos comemos un poco. Ya Pandita está cortando su pedazo. Es que puedes ver aquí los detalles que tenemos con, cómo se me antojan estos. Antes lo vamos a acordar un pedacito de este porque si me antoja. Chocolatito de menta, delicioso. No sé si va a ver Pandita ya le va a entrar. ¿Cuánto crees? Es bueno. ¿Yum, yum? ¿Yum, yum? Sí. Ya. Aprobado por Pandita. Como ven, ya le dimos un buen avance. Ya le quitamos el chocolate que venía aquí en la parte de arriba. Ya igual Pandita se comió varios chocolates de por acá. Y pues todavía nos queda nuestro letrero de feliz cumpleaños. Y bastante todavía del pastel. Y pues como ven, Momones, ya entre Pandita y yo ya estuvimos aquí comiendo un poco. Ya nos comimos todos los chocolatitos de arriba. La mayoría ya solo quedaron ahí unos dos sobrevivientes. Y pues el veredicto es que el pastel está muy, muy rico. La combinación entre el chocolate y la menta, la verdad, deliciosa. Tiene muchísimo sabor a menta. Entonces, sí, quedó muy, muy bien este pastel. Igual también ya nos preparamos nuestro té aquí para estar comiendo los pedazos del pastel, las rebanadas. Y pues este fue el video de esta semana, Momones. Les quise compartir un poco cómo fue el pastel que Pandita me estuvo compartiendo para celebrar mi cumpleaños. Y ya saben que pueden ver en el video, en el video y sobre todo en el canal, pueden ver muchos más videos sobre ideas de decoración, pasteles y todo tipo de situaciones para cumpleaños, bodas, 15 años y cualquier celebración temática. Así que los espero en otro video, Momones. Que tengan una bonita semana. Chao, chao.